Tik Tokers, criaturas curiosas, para algunos pueden ser considerados como personas que entretienen en videos cortos, otros los pueden considerar como el futuro del entretenimiento. El día de hoy es distinto, un Tik Toker que ha construido todo su imperio a base de robarle contenido a otros creadores de contenido. Permítanme presentarles al famoso Ruben Tuesta, un influencer peruano con más de 15 millones de seguidores en su canal de YouTube. Su canal es reconocido por subir una variedad de sketches de comedia canciones parodia que bueno es su contenido entre muchísimas comillas más original, entre otros contenidos. De su pasado antes de YouTube no se sabe absolutamente nada, solo que toda su fama y personaje fueron originarios por cachetes, que no es más que la versión marca pirata de Kiko. Sus videos fueron algo extraños, conociendo que Ruben en el año 2019 subiría un contenido completamente distinto al que está haciendo actualmente, subiría FanDubz. Estos primeros videos serían experimentales, aunque darían pie a que la gente conociera su personaje insignia, cachetes, debido a que el tipo le sale una voz muy similar a la del actor original. Su personaje sería muy querido por estos años, siendo que tendría participaciones en distintos programas de comedia argentinos, uno de estos siendo Canal 9. La carrera de Ruben se iría hasta las nubes, escalando poco a poco sus sketches de comedia. Resulta que nuestro protagonista a día de hoy es el youtuber peruano con más suscriptores de su país. Los suscriptores que ha obtenido apunta de copiar distintos videos, pero antes de ir con todas las pruebas les recuerdo algo mucho pero muy importante, y es que si es posible suscriban a mi canal, denle like al video y síganme en mis redes sociales para tener un contacto mucho más cercano conmigo, plagios y tiktok. Pareciera que esas palabras fueran sinónimos, aunque en realidad no lo son. Los plagios de Ruben no es que sean una idea individual, que eso todo lo podríamos hacer, son una serie exagerada de videos los cuales no solo se copia la idea, sino que el tipo incluso tiene un movimiento en su contra llamado Hashtag mañana lo sube Ruben Tuesta, debido a que el tipo clona los guiones de los videos y les hace uno que otro cambio. Para esta manualidad vamos a necesitar las sandalias de Jesús, si no encontrarás las de Moisés estarían perfectas, no te compliques, también vas a necesitar un poco de la barba de Dios, o si no encontrarás también podría ser Morgan Prima, que es lo más parecido. El último material que vas a necesitar es algo que todo el mundo tiene en casa, con esto es una manzana, obviamente, mordida por Adán y Eva. Y para esta manualidad vamos a necesitar las sandalias de Jesús, y si no las encontrás las de Moisés estarían perfectas, no te compliques. Otra cosa que vamos a necesitar es un poco de la barba de Dios, y si no encontrarás un poco de la de Moisés Prima, estaría perfecto. Y por último vamos a necesitar algo que siempre tienen en casa, una manzana. Y por supuesto, mordida por Adán y Eva. Y con todos estos materiales puedes empezar tu manualidad de semana santa. Sí, algo que le debo reconocer al tipo es que, bueno, supongo que se viste como Kiko, todo este tema la verdad me deja muy mal, ya que en la comunidad de críticas y en general en YouTube, se tiene la idea de que está bien agarrar las ideas de otras personas, mientras que literalmente no clonen su contenido, ya vimos estos con los clones extraños de MrBeast, sino también con varios youtubers de críticas que literal sacan los clips y el guión de otras personas para hacer pasar sus videos como contenido original. El tema es que en este caso, lo de Rubén no es normal. No está copiando una tendencia, no está copiando una tendencia, no está copiando el baile promedio de TikTok, solo está agarrando un video y lo está prácticamente resubiendo a su canal, con la diferencia de que tiene un disfraz de Kiko, que si dice que es Kiko, Grupo Chespirito le mete una demanda. Hola padre, ¿qué ya sabes si me puedes prestar 20 mil dólares? No. No, te odio. Me azotó la puerta. Mañana lo llevaré de vacaciones y le compraré un auto nuevo para que me perdone. Creo que fui muy duro con él. Papá, trae unos 10 pesos que me preste por unos setos. No más pienso dinero pinche Luis, póngase a jalarle pues. No mames. ¿Me azotó la puerta mi amor? Sí, José. Hijo de su... Perdón, mamá, sí que... ¿Me azotó la puesta? Mamis, en Estados Unidos. Mamis, te querido preguntar si me puedes prestar 20 mil dólares. No. No, te odio. ¡Otra de esta familia! Ay, me volví la puerta. Ay, creo que soy muy foda con él. Me llamo a la noche de vacaciones y me compro un auto nuevo, sí, me pregunas. Ah, perdón, mamis, ¿la médica latina? Mami, ¿me prestas 50 pesos para darme nochetas? ¿Vos te pensé que yo trago plata? ¿Eh? No, lo único que se me iba a pedir plata. ¡Vas a estudiar! Sí, ahí voy. Yo creo que esto es ridículo. Lo peor con esto es que creo capaz a este sujeto de ir y tirarme los videos con la herramienta de copy. Lo cual me parecería exageradamente bajo. Ahora, acá sí hay espacio a muchísima reflexión. Ya que este tipo es otro caso más de youtuber que agarra los videos de otro y los imita. En la comunidad de críticas yo he visto muchísimos de estos casos y no hablo de inspiración. Que para el caso, yo me inspiré en este video que están viendo en pantalla para hacer este otro video que ustedes están viendo ahora mismo. Pero el tema es que una cosa es inspiración, como pueden ser los creadores de contenido que buscan crear contenido similar al del público inglés. Otra cosa es agarrar la idea de alguien y hacerla a tu propio estilo, lo cual es respetable. De eso nadie se queja, ya que si alguien ve mi video es en parte por las recomendaciones de YouTube y hasta cierto punto por mi agregado como creador de contenido. Mi canal no es puro algoritmo, como otros canales, pero tampoco es que mi persona carrea el canal. Es una mezcla, pero lo que sí está bastante feo es el tema de que si alguien plagia tu contenido de manera escarada, te roba los temas, el guión y todo. Pero el algoritmo lo favorece porque ese tipo tiene mucha suerte, como en el caso de Rubén. Va a resultar que tu video se va a ir a ya saben dónde. Todo por un tipo que no tiene talento, cuya carrera es un clon del clon del clon de otros artistas. Vamos, que hasta lo perdonar es una copia. Y esto sobrepasó la línea de, es que un gringo lo subió en inglés y ahora lo pongo en español. No, esto no es inspiración, esto inclusive tampoco es copia, esto es literalmente plagio. Esta línea se sobrepasó hace muchísimo tiempo, lo cual me parece nefasto. Ya que este tipo de manera activa le hace daño a los canales que copia con esta clase de cosas tan nefastas. Un mudo caminando y encuentra un letrero que decía, se hacen cartas a los mudos. ¿Para quién sería su carta, amigo? Para su madre. ¿Cómo se llama su madre? María. ¿De parte de quién sería la carta? Lámpara. Ah, luz. Ah, Luciano. ¿Y qué es lo que usted le quiere mandar decir aquí en la carta? Ah, que usted ha trabajado muy duro y le va a mandar dinero. ¿Para que le compre ropa a sus hermanos? Perfecto. Ah, y un biberón para el chiquito. Vaya, aquí está su carta, son 10 pesos. ¿Que no tiene dinero? Está bien, no se preocupe, a ella le voy a regalar la carta. Que yo le dé 20 pesos para su pasaje. Está bien, te lo voy a dar, pero ya no vengas a pedirme. Gracias, bien. ¡Desgraciado! Iba un mudo caminando y encontró un letrero que decía, se hacen cartas a mudos. ¿Para qué sería su carta, amigo? Ah, para su mamá. ¿Cómo se llama su mamá? María. Ok, ¿solo para ella? Lámpara. Luz. Ah, Luciano. ¿Y qué le quiere decir la carta? Que estás trabajando mucho para mandarles dinero. Para que se cubren ropa. Ah, y un biberón para el chiquito. Patiza su carta, señor. Son tres dólares. No te le pongo la paga. Ándate, te la regalo. ¿Crees que te la regales cinco dólares para tu pasaje? No, te voy a dar, chicos. No me olvides más, y no te la cao. ¡Te vas a ir, viejo! Muy honestamente, me resulta descarado. Ya que el sujeto ni siquiera ha puesto declaraciones al respecto. Y les aseguro que va a continuar haciendo esta clase de cosas. Lo cual me parece lamentable. Debido a que para este tipo es tan fácil como ir y agarrar a un creador de contenido con miles de visitas. Y extraerle el contenido hasta más no poder teniendo él millones y millones de visitas. Sé que dirán, laxta es publicidad. Primero, no creo que agarrar cosas sin permiso de otras personas para luego decir que al copiarle la idea te publicitas. Directamente no veo ningún link ni similares. Así que ese argumento queda descartado. Por el otro lado, me imagino que un señor NPC de 40 años vendrá a decir, es que es solo inspiración. Cuando algo se inspira a otra cosa, es referencial, no es absoluto. En otras palabras, no puedes pretender que algo cuyo guión es lo mismo, pero cambió los nombres y los países, es original. Por ejemplo, esta cosa. Ay, cariño, Maxito se movió. Ven, tócalo para que puedas sentirlo. No, de verdad. Hola, hijito. ¿Cómo va todo por ahí dentro? Ah, papá. Todo fachidito acá en la piscina, ¿y vos? Ah, sí se movió. ¿Ya viste? Tiene mano dura, cariño, ¿eh? ¿Quieres jugar? Cariño, ¿todo bien? Sí, sí. Nada más porque está ahí adentro ese cabrón y sabe que no puedo pegarle. ¿Cómo que pegarle? Cariño, pídale perdón a Maxito. Ok, ok. Te escondes adentro de tu mami, ¿eh? Pero ya verás cuando salgas de ahí, maldito. Cariño, ¿estás bien? Mira, la verdad, estoy decepcionado. Me parece muy, pero muy bajo. Ya no es que la calidad y todo eso. Porque, digo, o sea, acabamos de ver un video con un gameplay de fondo. Sino que, hermano, hay gente que está siendo directamente adjudicada por el trabajo de este tiktoker. Con la intención de tener patrocinios y tratar de monetizar. Rubén, si ves esto, al chile vete a chambear, pero chambea seriamente. Que en la construcción no le puedes robar la técnica de agarrar la pala a un compañero tuyo. ¿Qué conclusión saco yo de esto? Que ganar seguidores con los shorts es tan, pero tan fácil como agarrar las ideas de creador de contenido más pequeño y exprimirlas para tener patrocinios y marcas que te respalden. Que si eres un creador de contenido pequeño, pues te van a ocultar los videos porque existe un video mil veces más grande que el tuyo. Solo porque la gente va a pensar que ese video que guionizaste durante tanto tiempo es una copia del video. ¡Que sí es una copia! Sin más, yo que les puedo decir. Espero que les haya gustado mi video. Pero antes de terminar, me gustaría decirles algo mucho, pero muy importante. Y es que si les gusta mi contenido, se suscriban al canal, leen like al video y me sigan en redes sociales. Esto es Rilaxte, hasta la próxima. ¡Adiós!